¿Qué tal gente? Soy Luka y pues ¿qué tal? ¿Cómo van? ¿Todo bien? ¿Qué tal el día de la chamba? ¿Todo bien? Bueno, espero que sí. Bueno gente, la cosa es que estamos en el juego de los furros y me voy a arrecar en todo porque ya he grabado esto más de 900 veces y pues si le acabo de nuevo. Ya saben que me vale vergar la primera, vamos a ver qué pasa. La cosa es que es una pequeña introducción al juego, gente, de un minutito más o menos si quieren pasar bien todos los trucos. Y pues bueno, la cosa es que empezamos aquí con estos dos perros y me van, así que básicamente personalizamos a esta persona y tal, pongamos nombre de cualquier juego. Y como ven, ahí están. Estos van a ver mi querida buta, ahí está, que me haces hoy. Entonces bueno gente, a ir a la isla y a ver las primeras visitas hacia la isla. Gente cumplir el tutorial, lo de siempre, igual el juego. Como ven, aquí tenemos aquí a dos putas más. Y en la ocasión creo que el verde es medio raro si tuve algo resuelto porque parece un robot. Luego se van a ir dando más cuentas, pero bueno, nada, que plantas la tienda y ya. Solo eso, le das lo último que necesita Tom Nuke, que es este perro grande, y pones tu nombre la isla. Isla. Sí. El mejor nombre del mundo. Y ahora gente a dormir y nada más. Eso es básicamente la introducción al juego del Animal Crossing. Y a ver si nos podemos ir con todos los trucos. No, todavía no, hay una pequeña pasión. Gente, no me quiero saltar esto, que es que tenemos a un perro, un hermoso perro. Miren, miren, es que es la polla y toca guitarra el cabrón, toca putísima guitarra. Es la polla. Así que a ver si gente, ni bien sales de sueños de Fortnite, te dan un like con 11 y empiezas aquí a básicamente entrar en quiebra. O sea, no jodas. ¿Qué le pasa al hijo de puta viejo a su baila? O sea... Ahí tú. Tú. Suscríbete. Y por favor, clica ahí si es que te interesa el code y te quedarías aquí sin te interesa el code, pero bueno, sigamos. Primer truco, gente. Farmea. Gente, realmente farming me va a ayudar mucho porque ya me van a ver en los siguintos puntos por qué, pero en sí es muy útil para el teléfono, para el teléfono, para poder craftear, vender, ya sea lo que sea. Farmea es la clara. Así que gente, ni bien entre los juegos empiezan a agarrar todo. Creo que ya todo sirve. Como ven ya agarró pasto, agarró todo. Ahí estoy agarrando muchas cosas. Pasto, pasto, más. Y bueno, gente, como ya tengo más armas, igual lo mismo. Farmear los nuevos materiales. Y acabo de darles un spoiler a las cosas que se pueden hacer. Como ven gente, también, por cierto, si no lo saben, el Dacha sirve para hacer estas cosas. Así que eso básicamente, gente. Y pues, nada a eso, gente. Farmear es lo mejor que pueden hacer ahorita en este punto del juego. Porque, o sea, les va a faltar. O sea, a mí me acuerdo que no farmeé tanto y me faltaba, pero bueno. Segundo tip, gente. Atrapen todo lo que se mueve, todo lo vivo, todo lo que sea útil, todo lo que simplemente se putas mueva, sirve para atraparse. Bueno, si alguien fuera tan imbécil, tal vez sería de algo. No, 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 no entendía. O sea, o sea, qué putas. Ok, asombroso. Así que básicamente ese segundo tip, gente, agarre todo lo que se puede agarrar porque les sirve tanto como para ganar plata. Se pende. Pues en estas fotos se pende gente y eso es un punto también, pero bueno, la cosa es que todo se pende gente, todo sirve. Y esto también es decir, para obtener otra cosa que ahorita van a ver. Y pues bueno, básicamente eso, gente. Farmear en todo lo que pueden encontrar. Como ven, peces, bichos, lo que sea que haya, sirve. Y créeme que si las vas a salir de puta madre. Y a veces se van a encontrar alguna que otra cosa, pues, rara, se puede decir. Una bota. Siguiente tip. Eh, niñas, gente. La verdad es que estos retos de niñas son muy fáciles de hacer, así que es un consejo bastante rápido, pero muy útil. Y aparte con la deuda que tienen que pagar. Cuarto tip, gente. Crafteen todo lo que exista, todo lo que se puede craftear. O sea, crafteen todo lo que es realmente es útil. Bueno, muy bien, o sea, me entiendo. Más que todo todas las herramientas. Pero si pueden craftear todo, háganlo. ¿Por qué no? Para tenerlo todo. Entonces bueno, como ven, gente, aquí está la chita. Todo se va a ir progresivamente, gente, así que. Craften todo lo que les va a servir y en algún momento les va a hacer falta, gente. Así que si pueden, háganlo mejor. Y quinto tip, gente. Vende. Como dije, con la deuda que tenemos, lo mejor que podemos hacer es vender todo y todo. Todo se vende. Realmente todo responde muy rápido y se puede encontrar muy rápido de vuelta, así que. Lo mejor que pueden hacer es vender y vender y vender. Así que. Sí, eso. Nomás vendan, vendan, vendan. Hagan dinerito. Forrense. Y sí, ahí está. ¿Ven? Clara prueba, clara, clara prueba de que jala bien. Con unos cuantos dragones y todo eso. Por ejemplo, ahí estoy en cero y ahorita van a ver, o sea, desde el principio del juego, eh. En el principio del juego venden todo lo que hayan encontrado en el prólogo, que por cierto, les conviene agarrar cosas desde el prólogo. A vender. Y ahí está. Fácil, rapidito. Unos buenos. 3530 belts, que no sé exactamente cómo se llaman en español porque son vallas. Sexto tip, gente, no le compren nada. O sea, este tip express no le compren nada porque realmente es puta mierda. Yo cometí el error de comprarle algo y, bueno, pues, 480 vallas a la mierda. Si esta gente regalen sus bestias. Ya les dije que les iba a hacer agarrar todas las putas cosas que se muevan. Entonces, como ven, aquí está. Y más o menos, como ven, le regalan todo a Tom Nuke, que les va a dar premios cada vez que lo hagan. Y, por ejemplo, este que es la enciclopedia. Y cuando lleguen a 6 bichos que le regalan, que es el máximo. Como ven, le va a llamar a su amigo Blathers, que no sé cómo se llama en español. Lamento si él tiene en español, gente. Y, pues, bueno, le va a decir que se venga y la cosa solo sería, pues, qué más. Y ir a buscar, como se hace al principio, ir a buscar un lugar para su tienda y ponerlo ahí. Bueno, ven, así va a quedar. Y ni bien lo pongan, se va a poner en construcción, gente. Así que, bueno, un tip, por si no lo saben. Si se quedaron con 5 cosas que hacer, ahí está. Qué bueno. Ocho, gente. Tengan cuidado. No abusen de darle a buscarlo. Porque, como ven aquí, me estoy haciendo pelota y ven. Puta, ¿por qué? Porque me están siguiendo unas putas abejas ahí están. Y no se puede escapar. Yo ahí con él te agarra. Aunque, bueno, una vez poder escapar, qué contradicción más estúpida que va a hacer. Pero ya la cosa es que, si se meten a una casa ese rato, se escapan. Pero si no, y las agarran como a mí, un pequeño truco es que, bueno, hablan con la furra. O con uno de los dos furros que tengan. Y probablemente desde... En realidad, no probablemente nos va a dar la medicina. Así que... Ahorita van a ver. Esta furra en el personal creo que es mi favorita. Porque es súper tierna. Me cae súper bien. Aunque el otro es un robot. Es la reputicia mía. O sea, cabrón, cabrón. Pero bueno, ahí está. Ya mencioné la medicina y nos va a dar la receta y soltería hacerla. Y como nuevo. Y ya está. Eso nomás. Miren. Ahí está. Qué manera te va a dar mucho, mucha palabrería. O sea... Sí, eso nomás. Pues bueno, gente. Eso de craftearla y... Y ya. Y luego... Qué quieres que te diga. Ahí está. Listo. Como nuevo. Ahí tengo mi ojo todo hinchado. Pero bueno. No me da notificante. Hagan vida social. Entre más salen con estos furros, mejor. Porque... Primero que es muy difícil que se repita un diálogo. Así que... Pero... Les conviene. Y... ¿Me entiendes saben? Por ejemplo. Esta... Esta puta no me hacía caso en primer lugar. O sea que... Wtf. Hija la puta. Pero ya. Después. Dime unas cuantas cosas. Que yo antes me encantó. Y por fin me habló. Pero bueno. Háblenles. Porque... Dicen cosas muy interesantes y chistosas. Y al final es para apreciar un poco más el arte del juego. Y ya está. Bueno. Te da una gorra. O sea que... ¿Qué más quieres? Una recompensa. Por cierto. Si se meten. A la oficina del avión. Esa rato lo van a encontrar. Ahí te van a ver. A ver qué me haces. Te van a ver. Y van a ver cómo estos duques. Ya estabas jalando. No ve. Exactamente. Y... Pues bueno. Si. Es un pervertido total. Así que bueno. Lo dejamos por ahí. Vamos gente. ¿Qué más? Disfruten el juego. Y de cuáles duquesitas. Como ya hago con... Mi caja. Si. Que puto chafa wey. O sea. Que mierda. Una caja. Pero... Como en un rato ahorita. Se transforma. Ahí está. Perfecto. Eh... Si gente. Hay que hacer algo bien. Ya tengo todo bonito. Plantación. Mi hermosa casa de árbol. Una linda fogata. Está... Bastante bien. Yo digo. Así que. Perfecto. Y... Pues. A ver. Por favor. Ok. Ahorita la madre. Madre. Ahí está. Listo. Listo. Y pues. Nuevamente. Qué más que decirles. Muchas gracias por ver el video. Y recuerden que si. Dan sub. Eh... Me comentan un poquito. Un gato. Y pues. Se suscribe a mi canal. Un gato es feliz. Así que. Gente. Eso nada. Chao.